Hola que tal gente, aquí estamos una vez más en Axis Infinity Y en esta ocasión vamos a jugar unas cuantas partidas en arena A ver que tal nos sale Vamos a jugar ahorita con Equipo Reflect A ver si subimos unas cuantas copitas Y vamos a ello Bueno, esta es un poquito más jodida porque es doble planta Ya no me vas a poder robar, amigo Pasamos turno aquí Ah bueno, aquí le metimos al menos todo el daño excedente Así que no lo vamos a dar con vida Mete tres no cracker Increíble que con eso nos mata La tiene para ocho A ver que se gastó todas las energías ahí en ese momento Pues el de abajo Bueno, aquí ya me pega Es normal Ah, ahí veo un crítico Tremenda plaga Bueno, al menos aquí Si me llega a matar, bueno, no me importa A ver, al menos no se cubre Nada, y de que paso me mete las airejas de último Ah bueno A ver, reflejo un poquito de eso A ver, a ver, a ver, a ver Que no me mate, que no me mate, que no me mate Ah, me mató Ah bueno, lo mate yo a él Imagínate Ahora de vaina, chamo No, no me mataba Pero con ese crítico Me la complicó Me la complicó bastante No jodas, me metió las dos aéreas así Pero Qué locura Ah, pero el resto estuvo bien Pues se mete a single combat Se mete a mucho daño el mismo Así que de todas maneras le ganaba Porque si se me colocaba Cuatro cartas full daño No iba a soportarla Este se parece al equipo que jugué el otro día Que O sea, lo jugué con doble anemonas Pero Y aquí no me hizo nada No me robó nada Está bien todo fino Ah, que ladilla marico No lo pude matar Bueno a consideración Yo creo que el ave no me mata ahorita O sea, mínimo el ave De tener dos cartas nada más de daño Ah, bueno, miren Uno, dos Tres, cuatro, cinco Aquí está listo Aquí le vuelvo a meter lo mismo Ahora la buena la jugamos bien Al menos Al menos la partida se jugó bien Lo que pasa es que el tipo tiene para curarse Eso es lo que a mí no me gusta Ve, tiene para meter Tantas de Battle Strike Empecé a meter una de las Sinister Mejor aún porque aquí le puedo Bajar la vida normal Ve Que no me mata a mí todavía Yo se le puedo pegar Durísimo Porque mucho se va a curar Que si Que si 80 de vida O algo así pues O sea, aquí no la Aquí no la La soporta Pues miren aquí Ya me pone doscientos y pico De escudo tal Pero aunque se cure doble Me da igual pues Me mete Se pega ahí Normal Pues 125 Uy, 125 Ah, ese que 125 de daño Me mató Pero aquí no la cuenta Ya está muerto Sí La otra vez la jugamos con doble anemonas Esta partida es la misma Me acuerdo porque la jugué ayer Y la ganamos igual Pero bueno y vamos Bueno, aquí vamos a ver Porque Usted tiene godas Más complicadito A ver Me quitan energía Se genera una Ta Me tumba otra Ta Te me da la billete tipo We Y tiene para backdoor Completico Lo bueno es que no tiene backdoor Para matarme al reptil Así que es un punto positivo El energía que se generó Me la robó Ah, no me la robó ninguna No me robé nada Echale plomo Ya, pero cotaro por correo ¿Viste? Che Ah, que tiene muchas cartas ahorita No, marico Que está muy difícil No mata Al menos no lo mata ni nada Pero tiene mucha energía ahorita Demasiada energía Demasiadas cartas Sí, imagínate No, no me la robó 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 vamos a ver aquí voy a meterme dos de esta una de esta y una de esta solo para confirmar la locura la locura aquí 1, 2, 3 ay y aquí no lo mato de paz ah bueno mira crítico aquí ya está muerto él como tú sabes que hay daño y está listo bueno un crítico que me benefició por fin el tipo dirá no amigo sobrevivía pero igualito estaba muerto ayer joder los críticos también pero bueno y vamos perdimos unas cuantas seguidas ahí pero nada es que fueron muy muy tristes bueno aunque si no usan nada mejoran para mí nunca me sale en doble nutcracker saben o sea doble nutcracker nunca me sale así doble para echarle los dos mordiscos y aquí va agarro velocidad pugity me golpea muy bien aquí ya la ve a su taxi completo ahora lo hubiese podido robar eso ha sido lo de best tiene cuatro energías ahorita se me puede meter con el rectil con la planta con ese poco y deje baja ahí pero yo le voy a aplicarla del le quito la boca le quito la boca si no jugar ahorita fuera lo máximo de pana se ve que me arriesgo de quitarle 2.2 no sé la sirio es que es muy arriesgado se me puede meter las escaracurs si me va a dar así 1,2 3,4,5 uy no me mató no me estás hítico por favor perfecto ahí está pues no ahora me arriesgué muchísimo mira me queda robar me queda robar está listo aquí le agarramos a este loquito no le voy a meter un golpe más no ahora tuviésemos muchas ventajas sobre él si aquí nos mata o sea para qué salvar para qué meterle un daño tan excesivo al otro si aquí me mata de una vez ok para que no me haya metido tanto daño porque no tengo ni carta 1,2,3,4,5 pero solamente usó uno nada más ah te me usó lo mismo que yo ¡ay, Dios mío! le gané únicamente por el número de ID nada más nada más chamos te sieve sádico que es el tipo mira esa vaina nada más la quedamos igualito o sea le metimos el mismo daño mismo golpe mismo todo ah pero qué salado es el tipo vale me salve únicamente por el número de ID Dios bueno ahí vamos mucha risa las plantas de por sí es más rápido a las plantas rápidas no les sirve mucho tener Sirius ya generó energías lo que yo creo que va a hacer ahorita es pégame con el bicho de atrás más de aquí uno dos tres cuatro ajá pegamos una patita por aquí tacata tuqui tuqui le pegamos un coñazo aquí nos envenena como un huevón aquí nos envenenó tuquiti acá está envenenaos no pero por qué le das todas las cartas al planta qué asco no es que no el juego es así el juego es así nada amigo el juego es así de pana que sean de hormiga hueón uno dos tres cuatro cinco qué asco mariposa qué hormiga el juego que hormiga ah bueno bueno no importa si le meto todas estas igualito lo mato porque le meto 92 aunque le hubiese metido primero la menos fuerte sí sí le hubiese metido la menos fuerte porque se ha colocado como ciento y pico de escudo y luego le meto la tinidino fallo la siguiente sí sí el orden de cartas estuvo un poquito mal pero el resto bien vamos a ver aquí bueno aquí ganamos una carta nada más que fue de bestia ah qué lindo a ver aquí un coñacero que le iba a meter me imagino yo que tiene puras cartas no imagínate tiene cartas del otro no sí ya tiene cartas puras del otro sí sí tal cual ponte a creer mire tiene cartas de daño muy cabrón este voy a meter aquí todo junto de una vez no tiene para generar energías así que es lo mejor para mí pues eso lo mismo que yo dos tres yo quede a menos vida de él porque ajá obvio aquí le meto solamente las dos de la aérea porque ya no sé que no tiene y aquí está listo tal cual es decir es muy obvio pues él no tenía energía así por eso que utilizó poquita ya no tenía para con qué jugar porque no generaba energías con cótaro solo que no me di cuenta pues tenía la boca diferente pero bueno ahí vamos vamos a ver aquí mira es que el juego se está negando a darme cartas de bestia pero full 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 es decir yo entiendo que tenemos un rote de cartas tenemos ocho cartas cada quien pero amigo no le está andando nada al bestia si al bestia brilla por su ausencia pues literalmente en plan así pues bueno aquí llegaste dos cartas de los de atrás así que perfecto no pasa nada ya me resisto a mi planta y se sigue adivinando no darme cartas de bestia es que me da mucha risa porque no me están dando de bestia mira eso o sea me han dado solamente tres en tres rondas es decir son cartas que no necesito entonces aquí me agarró solamente una carta de bestia nada más porque es lo único que tengo él tiene tres cartas ahorita bueno tiene cuatro energías ahorita o la siguiente capaz tiene cuatro porque puede generarse con las cartas esas tal cual aquí ni siquiera me hace daño solamente uso dos energías nada más imagínate dos energías nada más aquí debe usar tres diría yo uno dos tres cuatro vale no pero aquí está muerto de todas formas si aunque mete todo el daño posible no aunque mete críticos seguidos ahí te creo no está muerto ya al bestia no está rotando nada de cartas les digo nada nada llevo partidas así perdidas pero es por culpa del bestia el bestia no me están dando cartas de bestia el mazo entonces ya es ronda tres ronda cuatro ronda cinco y el bestia apenas le han dado como tres cuatro cartas nada más y de las que son giro las que no meten mucho amigo me joder ahí a ver aquí igual le pone hotbook normal aquí yo le pongo esto perfecto una jare muy bien aquí lo mato creo yo ahí lo mato solamente me he usado una energía una energía nada más ojalá pude robarle doble con Sirius no vale si tú dices doble Sirius ahorita me robara pero no pero no pero no y no te tienes cinco energías me puede matar con la por Dios héroe este que está aquí y luego me come energías con el bestia dos, tres, cuatro, cinco chale no pudo no gasto como ponte gasto tres energías tres, cuatro, cinco tiene tres horitas pero así así no marico no y que amiguito amigazo amigote aquí me agarró otra energía más bueno no me digas tú yo soy más rápido que él ¿no? él debe tener ahorita como unas cuatro energías coño pero si se dejó pegar durísimo así mejoramos para mí me pegó durísimo acá bien perfecto perfecto ah pero me pega duro sí creo que no lo mato ah no sí sí lo mato sí lo mato me pego yo un cuñazo a mí mismo pero ajá no me mete un crítico de la nada ahí sí no es miedo exactamente a esos críticos chavo un miedo yo voy a tener bueno o sea va a tener ahorita una nada más le meto esto o sea va a tener como unas cuatro energías nada más o sea si me va a meter con bestia no me mata genera roba pero no hay que te felicito amigo así está complicado es que me va a robar con dos cotaros eso es lo más evidente claro ay mira él tiene cuarenta y pico ah pero ya el bestia utilizó ¿qué? ah pero si me mata obvio yo le como una a mí listo 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 nada nada a ver pasame tú critico yo mismo tal cual ay coño lo que hace ay te me hizo lo mismo que yo qué casualidad qué casualidad es lo mismo que yo brother no me lo creo creo que no tengo energía ya ya se puso una de esas una de esas una de esas y trae a ver cómo hacemos porque aquí me puede joder no sé cuánta energía tiene pues pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok 1, 2, 3, 4, 5 se baja un poquito el escudo normal perfecto aquí lo mato yo está muerto lo bueno es que él es muy rápido yo sé que difiere mucho el precio es decir si el rectil es muy rápido su precio disminuye en el mercado tal cual porque esas gestas son importantes saberlas es decir que el bicho sea más más lento que todo el resto porque mientras más lento aprovechas el cotaro se aprovecha el cotaro de con los con los besties así puros con otros rectiles que son reflex que tienen 41 de velocidad porque son puros puros entonces si tienes 39 de velocidad le ganas a esos reflex o sea tienes ventaja en agarrar energías pues la única desventaja es que siempre pegas de último así que si él te agarra y te das fuera de base con 6 energías estás muerto pero bueno ahí vamos bueno aquí tenemos una partida seriamente complicadita pero aquí bueno vamos a meterle de una vez coñazo de una vez entonces que me empieza a robar me da el gusto de robarme aquí tiene todavía 5 energías así que por ahora va a regular la situación no sé si va a querer usar la planta ahora es que no sé pero no recomendaría usar la planta ahorita para acá tapé vamos a utilizar 3 de daño así una anemona bueno la anemona solamente le cubre 50 de vida así que no es tanta bueno 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 ay Dios mío hasta cuándo esta vaina es bueno tiene solamente para 3 4 solamente 1 nada más verdad si solamente gasto 1 ya gasto 3 de las fuertes con este verdad ay hijueputa me metió las docinas este una ronda huevón de los creadores de lo imposible llegó este brother en 3D no joda pana aún le quedó una anemona así no y todas las cartetas van al de atrás te digo yo pues no si me metió 2 si nadie estoy muerto o sea si le sale solamente al menos 1 estoy muerto porque todo este daño es excedente pues todo ¿no jugó? 1 2 3 4 5 no el que no es y de paso queda con vida el perro ese ah bueno no no queda con vida mala elección de cartas vamos a ver aquí si mala elección de cartas si no no me ganaba no me ganaba porque a ver yo pensé mira me voy a meter 4 cartas durísimas que lo podía hacer y me podía ganar en esa ronda podía hacer no sé por qué no lo hizo aquí no me han dado cartas de plantas estamos en peligro aquí de extinción este tipo jode este tipo también jode aquí también mete mucho daño la guarabina esa mierda que le hubiese hemos robado uno igualito no no me jodas amigo 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 maricon huevon so doble punking que asco o sea tienes que ser una mamarranada para usar doble punking huevón de pana de pana de pana de pana coño so doble punking que perro amigo encima me robó uno o sea que uso tres energía ya tenía cuatro todavía le falta usar las mismas huevona es que yo quedé luego aquí uso dos cartas ahorita también usé dos y vamos a ver aquí que nos dan porque me va a pegar juro con el bicho de atrás o sea juro juro me va a pegar con este o sea me va a pegar dos cartas con este y uno con este acá eso que ni siquiera me ha pegado con las con las aéreas a ver mira me bajó todo el putero de daño aquí mira bueno al menos creo que se mató el solo uno dos tres cuatro me bajó mucha vida ahora demasiada creo que aquí no me mata no, no me mata no me mata o sea porque la idea que utilizará tres cartas full daño bueno que usará cuatro cartas full daño esa era la idea o sea me usaba cuatro cartas full daño y mira cómo me dejó pero bueno ahí seguimos ¿será que le metemos esto? bueno vamos a ver vamos a meterle una así que nos roba ay le se metió las dos ay ay Dios mío eso me metió las dos hacemos el culiquita gati culiquita gata culiquita gati eso me metió una de no es que no quiero gastar tampoco la cotar porque es la única carta que tengo para generar energía entonces mira la mariquera aquí chacata me quiso robar dos energías me quiso tumbar una qué lindo el niño aquí creo que le robó una ¿no? no le robó un niño ay papá pero usted se puso la olla en la cabeza eso yo uno dos tres cuatro cinco no lo mató ni siquiera ya no tiene paz en energía así que por mi parte yo tengo más habilidad que que ah se lo utiliza una nada más viste le guste ese ahí va tiene ocho energía me mete dos cótaro o sea no le falta energía ni nada mira aunque bueno mira aquí no me mata me mete un crítico de la nada así digo que bueno pele pele aquí lo mato completico la huevona pero es que tres cuatro tuqui bueno eso creo que doble doble bulwar ¿no? bueno quiero 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 que pulso una huevona se ve que yo le iba a atacar así pero pues nada pues ahí vamos vamos de aquí voy a pegarle de una vez el capo uso si no uso ninguna de esas perfecto me parece a ver no me tumbó ninguna pero ya no me puede robar ya agarramos la carta que nos va a tumbar aquí ahorita 1-2-3-4-5 se come se come pinche muerto de hambre porque ajá mira aquí que le comemos esa que no las están maravilloso vamos a ver aquí si si no refleja el doble podemos morir muy rápido así que vamos a meterle toda esta vaina Bueno, aquí tenemos para quitar la vaina de que no robe, perfecto, tiene 5 energías Pero utilizo toda vaina pues, pero no me mata igualito, perfecto, aquí le robé la energía que me generó, ya con este de aquí no le van a quedar más cartas Ah bueno, aquí yo peleé una, aquí nada más No, es que no la cruzo todavía Aquí genero, carta, genero carta, genero carta, perfecto, me quiere pegarle atrás muy bien Me pego de nuevo muy bien Y aquí el trabajo está hecho No me gana pues Se pone un cuco pero ya aquí está listo También un tepollo muerto Vamos a poner dos de esta, una de esta y una de esta Ah bueno, perfecto, viste Ve, yo cuando pongo mucho escudo, el tipo se propone Ah, no sé, a Bambobai, pero Aquí ya debe ponerse a jugar Que se muere solito, o sea, mete un coño a su daño el mismo Ahí está pues Cuarto Te digo yo, pues se ponen a morirse los mismos Bueno, aquí tenemos un premio Vamos a pegarle estas así Ajá Bien, bien Muy bien Perfecto Bien, bien Ok, ok Le pegamos acá Nosotros estamos usando cartas suyas Así que todo perfecto Ya no tenía puesta cartas con la planta Porque yo utilizo varias No debería Una, dos Tres, cuatro, cinco No, pues se generó dos de daño, marico O sea, oh, oh, oh O sea, hello A ver aquí Se le dice otro, tres de daño así Buísima Perfecto Ah, también se mete tres de daño igualito La misma, pa Igualito a mí, pues No tiene cartas con el delante Será que se aumenta el daño Y luego me va a pegar Ah, carajo Fue de una vez Aprovechada Sí, aquí solamente lo que le da queda Es puro Lo de los cucos Sí, ya no me mate Se muere el mismo, mirita Listo No fue mantequilla Porque me dejó así a poquito, pues Pero Jugó bien Y yo también Nada más A ver, voy a meterle un hotbook Para que no me esté robando la siguiente Inclusive Yo se meto nada más A la hotbook Nada más Y luego ya para la otra Me ponía a jugar A ver, aquí Pero es doble peces puro Viste Esos lo arrecho Son doble peces puros Le robé Una que se generó Así que Ya no puede generar más Capaz me pega con los peces Se activó la planta Bueno, la activó Perdió un costo Que más me da dolor Pero lo bueno es que voy a ser más rápido que él A menos Que esta cosa use goldfish Y bueno No la No vio para contarla Se le planta muchas cartas No, no Se Él la cagó Él Se la cagó durísima Aquí sí sé que Sí que se embró mollo Son demasiadas cartas Con la planta Sólo creo que Cuatro energías El problema es que Se va con este bicho Y ya está Si me va a matar Al de al frente Con Con algo Y luego me voy a pegar con el de atrás Bueno Sabrá Dios Me voy a pegar con el de atrás También O sea Aquí es overkill Pero Pierde el lead Dos modos Es decir Ok, muy bien Me mataste a dos axes De una vez Pero ya los usé Ya no tengo miedo De que Pierda o algo así Vea aquí ¿Qué voy a hacer? Pura escotar Por lo que tengo Las cartas en mazo La muerte No hay nada que hacer Está listo Cuando se rinden Así muy rápido Siento que es así Como que se enfadaron Como que nada Mal sin huevo Ya perdí Bueno y vamos ¿Qué está pasando aquí? O sea Me consuela saber Que me están tocando Bastantes WPC Así que Bueno Coño Y aquí lo malo Es que me pegó La planta todo Me siento Intimidado Chal Chal Aquí tiene 3 Aquí tenemos nada más ¿Verdad? Dios Si le voy a pegar otro porque Me tiene jodido, tiene muchas cartas O sea, le di como 3 cartas en mazo Y debería tener menos Pero también la planta quedó con vida, así que las cartas que le dieron Fueron al otro 1, 2, 3 Ahí yo ponía su imagen, me equivoqué de cuestión Ojalá que las cartas que tenía eran Ay, perfecto Lo máximo, marico, lo máximo La mamada, hijo, la mamada Lo único malo es que no tengo energía Tampoco tiene O sea, si tiene pero no tiene la vez Este me tiene jodido Si me saca otras 2 cartas de daño, me jode Gané yo De vaina 1, 2, 3, 4 De vaina gané yo Ahora De vaina Mira eso O sea, yo me pueden ganar Pero De esta forma, sí Pero es por la catail, le di muchas cartas Eso es lo fuerte de la catail Eso es el valor que tiene esa carta De que, ok, te mata el bestia Pero tú tienes cartas suficientes para jugar Y así pasa lo mismo con los doble bichos Que El bicho te tira Varias cartas con la catail Tú activo Y tienes todavía más Para jugar Muy chévere Oh, Dios Estoy viendo yo aquí Papá Capaz me tiró una de Sugar Rush Y ya va Me jaló Me jaló Capaz cartas atrás Me jaló una Bajó la mitad de vida En la villa tú Coño, ahora me toqué una carta de bestia Ay, sí Perfecto Boom Ahorita voy a usar el bicho del frente Capaz Perdió Tuki Comió la luz Me jaló dos cartas Bueno, que se va a hacer No puedo hacer nada Pero el A3 no tiene para Para quitarme cartas Así que es lo bueno Es lo positivo Me encantó Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me puede quitar una nada más Y ya está No me quita la de bestia No me quita la de bestia No me quita la de bestia Me quita otra Bueno, no importa Perfecto Sí me encanta Sí me encanta Sí me encanta Ay, perfecto Se murió Se murió Se murió Se murió No lo dejen las están Por favor Perfecto 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 Terer 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 Uno De su madre Y como es que no lo mato Terer Uf Tiene más rápido Que yo Perfecto No es que aquí no tenía más energía Coño Se rindió A ver Me podía haber jugado La verdad No sé si no tenía más energía Pero me la podía haber jugado bien O sea Tenía para usar las dos Biden Dos Sugar Rush Y ya me he ganado Brower Bueno Lo complicado es lo siguiente Es que la planta está en el medio Es lo único complicado para mí La planta está en el medio Que para el resto Se le juega Ahí va jugando del delante otra vez Sigue pegando Muy bien No se guarda cartas Me parece fantástico Que no lo haga No es que ya no debe tener Ya no debe tener No debe tener cartas Así que Facilitó No me digas que me veo Un doble cilius Me veo una hemorragia Me va a dar Una hemorragia Como me haya metido Doble cilius Ah Solamente un cilius Lo amo Ok 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 Está bien Nada más un cilius Creo que lo voy a generar Una vergara de energías Increíble Pero no sé si vaya a usar La doble pumpkin Le trato de que no me pueda Agarrar velocidad Así que tengo una chance Como usé Catail Marico me va a joder La existencia Aquí sabe el tipo Que está jodido De pana Ah Usé solamente Dos cartas de daño Y dos nemo La mentira Pifié No sé Dos cartas de nemo Uso dos Pero de las arrechas Yo uso lo mismo Otra vez Es que mira la vaina Bueno me mata Tres, cuatro, cinco Ah No me mató Fue de vainita Vale Tampoco servía mucho Que colocar el orden normal Pues porque si me colocaba Al final La de las están No mataba igualito Pero bueno Gente Hasta aquí el video de hoy Bastante bien No fue bastante bien Ahorita porque bueno Salieron puros peces Y Es el counter Nosotros hacía ellos Común Así que Hasta la próxima